Una bailadita, a ver Con el cataloncito, a ver Una bailadita, a ver Una bailadita, a ver Ya saben, Tolar y Plaza Centro comercial Tolar y Plaza Tieta y el Tieta Con mucho cariño por ustedes, ahí va ¿Ahora estamos en la gruta? ¿Se llamó...? Unan lapa, cuenta una lana cabellera ¿Qué see because? Hola,ân, a ver Centro comercial Tolar y Camina Tiene la 10 Andes de Desayuno, ya sabéis есто comoditos, 100% algodón peruano Y un 100% algodón peruano